¡Olé! ¡De verdad! Y aquel que se va de pena, que venga a volver a sufrir Por su carita morena, que no se puede vivir Y aquel que se va de pena, que venga a volver a sufrir Y en esta cruz de dolor, que llena de flores, mi voz de verdad Tiento de querer, de querer, de querer que yo me dejé Por ti ya no sé, ya no sé Si es que voy o si es que vengo Y en la manga, manga, mi reloj hasta las tres Y en mi noche de amor, y ya no lo siento más Y de pronto me hacen por ti de dorar ¡Olé! 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 Y en mis noches de amar y ya no siento nada Y de pronto me harto por ti de llorar Con los vientos del que real